En cada luna de abril, me costará sonreír ¿Quién te está alejando? ¿Quién será? La mujer que te da en la luna, ¿por qué no me ves vestida ni desnuda? Siento que me apago en tu universo, somos una estrella fugaz Tus manos en mi cuerpo son de cuero, tus labios en mi voz son de hielo Tus ojos son de franos, las semanas son años, y hay treinta que nos da a mes de enero No puedo estar sin ti Las dudas vienen a mí, ¿por qué te alejas así? ¿Quién te está alejando? ¿Quién será? La mujer que te da en la luna, ¿por qué no me ves vestida ni desnuda? Siento que me apago en tu universo, somos una estrella fugaz Tus manos en mi cuerpo son de cuero, tus labios en mi voz son de hielo Tus ojos son de franos, las semanas son años, y hay treinta que nos da a mes de enero Y yo te amaré, con toda el alma, aunque no esté Pero al final, te naceré Como los vientos a tus mares moveré Tus manos en mi cuerpo son de cuero, tus labios en mi voz son de hielo Tus ojos son de franos, las semanas son años, y hay treinta que nos da a mes de enero No puedo estar sin ti No puedo estar sin ti